Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestros podcasts que vamos a empezar a retomar este año 2022 entregando consejos de finanzas, recomendaciones de inversión, qué hacer en momentos de crisis y qué mejor que empezar este capítulo con una noticia que ha impactado. Netamente al mercado de criptomonedas, en donde el Bitcoin en estas últimas dos semanas se ha visto fuertemente afectado con una caída de más del 40% desde el máximo histórico que alcanzó en noviembre del año pasado hasta llegando hasta un 69 mil dólares, pero producto de varias causas que vamos a estar conversando hoy con el experto invitado que tenemos en el capítulo. Vamos a estar conversando sobre qué pasó con el Bitcoin, por qué cayó tanto, por qué cayó más de un 40%, por qué se vieron afectadas el resto de las criptomonedas, qué podemos hacer en estos tiempos de crisis, cómo superar el miedo, la angustia y qué podemos hacer en este tipo de casos. Así que el día de hoy nos acompaña Cristóbal Pereira, él es ingeniero comercial y magíster en ciencias de la administración de la Universidad del Desarrollo y además es docente del curso Blockchain para los Negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Fabián, bien y tú, ¿cómo estás? Bien también. Bueno, partamos conversando sobre qué ha pasado con el Bitcoin en estas últimas dos semanas, donde estaba contando en la introducción que ha caído casi en un 40% desde que alcanzó su máximo histórico en noviembre, llegando hasta los 69 mil dólares aproximadamente. Según tu experiencia y lo que has investigado, ¿cuáles son las principales causas que explican esta gran caída del Bitcoin en estas últimas dos semanas? Bueno, pasa que Bitcoin en sí, como bien se ha dicho, pero nunca es malo recordar, ¿cierto? Es un activo bastante volátil, es un activo que no tiene tanta liquidez comparado con lo que son los mercados más tradicionales, aunque si bien se tranza en mercados internacionales 24 horas al día a los 365 días del año, no alcanza actualmente el nivel de liquidez que tienen obviamente operaciones bursátiles como el Nasdaq, el S&P 500, la Bolsa de Londra y otros más. Entonces, movimiento bastante brusco de compra y venta hace subir el precio también de manera brusca. Esta no es la primera vez que hemos correccionado esta magnitud. Recordemos a mitad del año 2021, cuando Bitcoin alcanzó el anterior precio máximo en torno a los 60 mil dólares. Lo que sucedió ahí fue que luego una serie de noticias, sobre todo provenientes de China, con la prohibición de la minería, afectó fuertemente el precio de Bitcoin, llevándolo hasta incluso por debajo de los 29 mil dólares, es decir, una caída superior al 50%, que en estricto rigor en términos de los analistas no se consideraban caídas tan bruscas mayores al 40%. Hoy estamos viendo una caída del 40%, como tú bien lo mencionaste, del máximo histórico de 69 mil dólares en noviembre, actualmente transándose en 42 mil dólares, llegó a tocar los 39 mil. Hay una barrera psicológica de los 40 mil dólares en los gráficos de Bitcoin que el pasado mes de entre septiembre y octubre, previo a la subida fuerte para llegar hacia el máximo histórico, lo tocó y lo mantuvo. Estas son barreras psicológicas importantes porque finalmente lo que muestra es los inversionistas que entran e inversionistas que salen. Recordemos que, obviamente, aquellos que salen es porque o tienen miedo o tienen una visión de que el precio va a seguir cayendo, y los que están comprando tienen una visión de que tienen una oportunidad de que están comprando, obviamente, un precio más bajo de lo que se puede vender en el largo plazo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ha pasado varios temas. Lo primero que te menciono es que el último año se ha visto un aumento importante en la correlación en términos de la variación del precio de Bitcoin con respecto a los índices bursátiles tradicionales, el SP500 o Nasdaq. Incluso tocando máximo histórico de 0.6 veces, es decir, cercano casi a 1. ¿Qué significa la correlación? Que si los mercados tradicionales suben, el precio de Bitcoin tiende a subir. Si los mercados tradicionales bajan, el precio de Bitcoin tiende a bajar. Y a diferencia de la correlación que tiene con el oro, que está cercano al menos 0.2, eso significa que si el precio del oro baja, el precio de Bitcoin sube levemente. Al revés, si el precio del oro sube, el precio de Bitcoin baja levemente. ¿Qué señales nos indica esto? Esto nos indica señales de que Bitcoin es considerado más un activo de inversión que un activo quizás de resguardo de valor, o de resguardo frente a crisis económicas. En el mercado financiero tradicional siempre ha sido considerado el oro como un activo de refugio. Cuando suceden crisis económicas, crisis financiera, etcétera, donde la volatilidad de los mercados es altísima, es decir, podemos ver índices bursátiles moviéndose más 5% o menos 5% de un día para otro, los inversionistas se van a refugiar al oro. Que saben que el oro es bastante estable y su precio se mantiene bastante parejo. Entonces, lo que está viendo es que Bitcoin se considera más un activo de inversión, un activo más de riesgo. Lo cual hoy día está bien, es un activo de riesgo. Pero también se ve afectado por lo que está sucediendo en el mercado financiero tradicional, sobre todo que es lo que empezó a suceder a finales de diciembre con esta nueva variante de la Omicron, que empezó a sacudir los mercados. Obviamente eso afectó fuertemente todos los índices bursátiles y obviamente también, como lo mencioné anteriormente, afectó a Bitcoin de cierta manera. Otro tema importante y relevante a considerar es la inflación. Como se ha venido conociendo, producto de la fuerte crisis sanitaria que hemos vivido desde el año 2019 a la fecha, fuertemente el año 2020, donde todo el mundo, cierto, estuvo encerrado en sus casas sin poder producir, la manera en que los gobiernos salieron a ayudar a las personas, cierto, fue imprimiendo dinero, entregándoles dinero, obviamente, como ayudas sociales para que pudieran mantener, obviamente, sus gastos mensuales. Eso tiene un efecto secundario, que es la inflación. Ante mayor poder adquisitivo, obviamente, lo que puedo hacer es ir a comprar más bienes. Entonces, como los bienes no se están produciendo, porque estaba todo encerrado, las fábricas estaban a lo mínimo, los precios tienden a subir y como los precios tienden a subir, la canasta básica, cierto, de productos básicos tiende a subir también. Y por ende, eso es lo que se denomina la inflación, el crecimiento en precio de los bienes. Ahora, como tenemos una inflación alta, viene el siguiente efecto, que es que los bancos centrales, lo que tienen que hacer ahora, entonces, es tratar de bajar esa inflación, porque la inflación, para algunos economistas, es buena, refleja de cierta manera el crecimiento, pero tiene efectos directamente como lo que hemos visto, por ejemplo, en Argentina, en Venezuela, con las hiperinflaciones, precios que crecen de un día para otro, o incluso dentro del mismo día, un kilo de pan que puede costar 1.500, 2.000 pesos, que puede costar 2.500, 3.000 pesos, y eso, obviamente, desata crisis, más allá de la económica, crisis sociales. Entonces, la manera en que los bancos centrales salen a controlar esta inflación es subiendo las tasas de interés. Al subir las tasas de interés, lo que sucede es que hay menos incentivo para el pago, o el uso del dinero, cierto, para hacer gastos, y lo que termina sucediendo es que la gente, los incentivos van más hacia el ahorro, es decir, utilizar menos dinero, ahorrar más, y por ende, el dinero en circulación de la economía tiende a bajar, los precios, por ende, tienden a bajar también. Ahora, eso también tiene efectos de que al haber menos dinero, lo que termina sucediendo es que los activos relacionados más al riesgo, como lo que estábamos hablando anteriormente, acciones, y los criptoactivos, tiende a retroceder un poco, porque el dinero, el flujo del dinero se va hacia activos de renta fija, porque de cierta manera tienen un buen interés que se está dando, producto de este aumento en la tasa de interés. Entonces, todo esto ha hecho de que el precio de Bitcoin se haya venido disminuyendo, porque obviamente hay menos inversionistas nuevos ingresando en Bitcoin. Los actuales inversionistas, o las denominadas ballenas, que son los que tienen más de mil Bitcoin en sus carteras, han venido vendiendo de a poquito, pero han venido vendiendo, eso refleja de cierta manera una toma de utilidades por parte de este tipo de inversionistas, que por lo general son fondos de inversión, o inversionistas institucionales muy grandes, o inversionistas individuales que tienen mucha posesión de Bitcoin. Y por otro lado, la siguiente gama, que es los que se nominan los tiburones, que están entre los mil y los diez mil Bitcoin, han venido comprando, pero muy poquito. Eso ha venido que, reflejando de que el precio ha venido cayendo fuertemente, pero no ha podido bajar, obviamente, los 40 mil dólares, porque en los 40 mil dólares está esta barrera psicológica para poder empezar a comprar. Pero todos estos variables han hecho de que el precio de Bitcoin, como tú lo mencionaste anteriormente, haya caído un 40%. Y hoy día para mí, y como siempre yo también lo señalo en la entrevista, independiente del precio, siempre Bitcoin es una buena sugerencia de inversión, pero lo mismo, es un activo de riesgo considerándose de mediano o largo plazo. Al menos dos, tres años, si es que uno quiere entrar a Bitcoin, considere ese rango más o menos de plazo de inversión. Perfecto, perfecto. Muy bien explicado todo lo que ha pasado con Bitcoin esta última dos semanas, donde tú bien mencionas el efecto de la inflación, la subida en el oro, la variante Omicron, ha impactado negativamente en este mercado. Ahora, según tu propio análisis técnico fundamental, ¿crees que el Bitcoin pueda seguir bajando y romper esa barrera de los 40 mil o 39 mil dólares o ahora ya se pega un rebote y podamos esperar una tendencia alcista? Mira, es interesante analizar siempre la historia del precio de Bitcoin. Yo uso los gráficos no tanto para hacer análisis técnico como de corto plazo, sino que es más o menos como para tratar de replicar lo que ha sucedido en la historia. Y sucede que Bitcoin corre en un ciclo de cuatro años. Ese ciclo de cuatro años está aparcado fuertemente por lo que se denomina el halving de Bitcoin o el corte de la recompensa en Bitcoin. Recordemos que Bitcoin, ¿cierto? Los nuevos Bitcoins se generan producto de los mineros, los computadores que están conectados a esta red, que compiten para poder crear un bloque de transacciones. Existen cientos y miles de transacciones esperando a que uno de estos mineros tome estas transacciones, la incluya dentro de un bloque, cierre el bloque y lo incorpore a la cadena principal. El que logra hacer eso, obtiene estos ingresos nuevos que son producto del mismo protocolo de Bitcoin, que se generan automáticamente nuevos Bitcoins, se van generando aproximadamente cada 10 minutos. Partió el 3 de enero del año 2009, es decir, ya 13 años atrás, con 50 Bitcoins por cada bloque generado, por cada bloque subido. Pero en el protocolo Satoshi Nakamoto escribió que cada 210.000 bloques esta recompensa se parte por la mitad. Es decir, 210.000 bloques por 10 minutos, después uno empieza a hacer divisiones, más o menos cada cuatro años se produce este corte de recompensa. Partió el 2009, 2012 se hizo el primer halving de 50 a 25, 2016 de 25 a 12,5 y el año 2020, en mayo específicamente, de 12,5 a 6,25 que es lo que tenemos actualmente. Lo que muestran los gráficos es que el año del halving es un año de precios bastante laterales, el año siguiente al halving es un año de fuerte crecimiento en el precio de Bitcoin. Así lo ha demostrado ya el año 2013, que fue el año posterior al primer halving. Año 2017, que fue donde llegó Bitcoin a los 20.000 dólares, que fue posterior al halving de 2016. Y lo mismo el 2021, que fue el año posterior al halving de 2020, con los precios que ya mencionamos anteriormente, primero 60.000 dólares, luego llegando hasta los 69.000 dólares. ¿Qué es lo que ocurre después? ¿Qué ocurre con los dos años siguientes? Los dos años siguientes, sobre todo el año, el posterior a este año de crecimiento, que vendría a ser este 2022, viene un retroceso bastante fuerte en los precios de Bitcoin. Generalmente lo que se denomina como el bear market, o el mercado de osos. Los osos porque tendencia muy, muy bajista. Entonces, lo que debiésemos ver este año, es que si se replica lo mismo que ha sucedido en la historia, veremos, obviamente, precios de Bitcoin quizás más bajos de la barrera, los 40.000 dólares. Ahora, eso sucede no solamente por los gráficos, sucede también por el contexto de lo que se está viviendo. Exacto. Lo que estábamos conversando recién, el tema del aumento de los precios, las tasas de interés, la variante Omicron, y una serie de otras temas adicionales, ha hecho que el mercado esté negativo, y por ende, este retroceso de Bitcoin también viene dado por estas variables externas, obviamente, probablemente tal, al tema de Bitcoin. Estamos viendo hoy día un piso de 40.000 dólares que se está marcando. Yo estimaría de que hoy día es un día importante, porque se va a dar a conocer la inflación en Estados Unidos. 7% anualizado es lo que se está esperando más o menos, y obviamente, en base a eso, la decisión de la Fed. Si suben las tasas de interés o no. Se estima que más o menos este año 2022, debiese subirla entre dos a cuatro veces, y eso lo que va a hacer es que va a ralentizar la economía, hay menos dinero, y por ende, va a contraer fuertemente el precio de Bitcoin también. Entonces, hay que considerar de que Bitcoin puede caer a rangos de 30 a 40.000 dólares, inclusive de 30 puede caer. Es un piso muy, muy fuerte que psicológicamente se logró sostener en la caída fuerte que tuvimos en junio, julio del 2021, llegando a los 29.800 dólares. Nunca es preciso, pero de 29.800 dólares, después de ahí, se fue directamente para arriba. Si rompe ya luego, este año, esa barrera de los 30.000 dólares, podemos ver a Bitcoin de nuevo una barrera de 20.000 dólares, quizá lo más probable. Entonces, eso puede suceder de todas maneras este año 2022 por todo lo que está sucediendo en el mundo, en el sistema financiero, y sobre todo por esta condición histórica que se ha dado producto de estos ciclos de cuatro años de Bitcoin, y que después, por ende, 2020, 2024, que sea el próximo halving, nosotros esperaríamos que 2025 sea el próximo rally alcista. Por eso considero, y como lo dije al principio, una inversión en Bitcoin tiene que considerarse al menos de dos a cuatro años como mínimo de inversión para poder cumplir este ciclo alcista, de tal manera que los que están entrando este año 2022 consideren dos años, tres años más para, obviamente, estar comprando barato hoy, considerar el 2025 como un año de salida. Ese punto lo encuentro bastante interesante, y es precisamente el tema principal de este podcast, es porque el Bitcoin está cayendo mucho, el 40%, y según tus proyecciones puede seguir cayendo. Entonces, aquí tenemos un tema interesante en donde los inversionistas, las personas que se interesan en el Bitcoin, sienten miedo debido a que compraron caro, ¿cierto? Y está cayendo, está cayendo, y puede que rompa la barrera de los 40 mil dólares y siga cayendo, llega hasta los 20 mil y puede seguir cayendo. Entonces, ¿cómo pueden manejar el miedo, esta sensación de crisis, de que voy a perder todo mi dinero? Quizá la recomendación es esperar hasta que siga cayendo y comprar más, o sacar mi dinero ahora y esperar que siga bajando y ahí recién comprar. ¿Cuáles crees tú que pueden ser como buenas recomendaciones para que la gente no se asuste, no sienta estrés, entre en crisis mediante estas grandes caídas? Lo primero es no mirar el precio de Bitcoin todos los días, porque uno se empieza a desesperar. Yo estoy acostumbrado, yo tengo mi monitor ahí con los precios del mercado y todo, pero más o menos para tener claro cómo están las tendencias y los otros tipos de criptoactivos también que existen, pero yo he comprado Bitcoin constantemente, o sea, todos los meses hago una compra de Bitcoin, puede ser 50 dólares, 100 dólares, 200 dólares, sin importar el precio, porque yo soy un creyente de que Bitcoin largo plazo, 10, 15 años más, va a ser considerado el oro digital, va a ser considerado una moneda de resguardo de valor, hoy no es considerado una moneda de resguardo de valor, porque es bastante volátil, no puede considerarse una moneda de resguardo de valor, pero a medida que más inversionistas, instituciones, gobiernos estén entrando a Bitcoin, más liquidez va a haber, el mercado va a ser más grande y por ende, sí puede ser considerado en el largo plazo un activo de reserva de valor. Si comparamos hoy día la capitalización del precio de Bitcoin con la capitalización del oro, más o menos hay una diferencia de 12 a 13 veces, es decir, que para Bitcoin poder alcanzar la capitalización del oro, como está actualmente hoy, Ceteris Paribus, en economía todo se mantiene igual, ¿cierto? Estamos hablando de que el precio de Bitcoin pudiese crecer 12 a 13 veces lo que tenemos hoy, es decir, siempre hablaba de un rango de 500 a 600 mil dólares en el largo plazo, ¿cuándo? 10, 15, 20 años, puede ser, pero yo lo considero de esa manera. Entonces, si lo vemos de esa magnitud del largo plazo, comparar hoy día a 40 mil dólares, 30 mil dólares, 50 mil dólares, 60 mil dólares, la verdad, es que no hace mucha diferencia si lo vamos a lograr vender a 500 mil o 600 mil o quizás no lo vendamos nunca porque lo vamos a empezar a usar a esos precios porque quizás a lo mejor ya se puede empezar a hacer uso como pago, en largo plazo. Entonces, la verdad es que yo lo que hago es que hay un concepto que se llama el dólar course average o el precio promedio de compra. Entonces, hay dos alternativas. Cuando yo voy comprando Bitcoin, voy comprando a ciertos precios y si compro, a medida que el precio de Bitcoin va bajando, lo que estoy haciendo es que estoy promediando todas las compras con un precio cada vez más bajo. De esta manera que el promedio de compra de Bitcoin va a disminuir. Luego, cuando obviamente el precio vuelva a subir y yo siga comprando, el precio promedio de compra va a tender de nuevo al alza. Pero se promedia el precio. Entonces, en estricto rigor no es como lo que sucede en el gráfico de Bitcoin que es tan volátil, sino que empieza a verse una fluctuación en torno a el precio promedio que he ido comprando a mis Bitcoin. Yo compré sin problema a 50.000, a 59.000 dólares y hoy día lo veo a 40.000, compro un poco más y de esa manera es una estrategia que se puede seguir. Comprar sagradamente una vez al mes, cada 15 días, un monto fijo, destinar un cierto y dejarlo ahí y dejarlo ahí y comprar y dejarlo ahí. Es una alternativa. Lo otro, que yo soy, yo, mucha gente lo hace, pero yo personalmente Cristóbal Perdida no lo hago, que es vender. Yo no vendo Bitcoin. Acumulas. Acumulo, exactamente. Pero mucha gente yo sé que también hace que sabe de que el precio va a seguir bajando y como tú lo mencionaste dice, bueno, vendo hoy, ¿cierto? Espero que baje un poco más y con el dinero que, con lo que vendí, ¿cierto? Estos dólares con los que vendí puedo volver a comprar o si soy peso estirano si estoy operando en mercados nacionales. Entonces vendí en un punto y dije, bueno, si toda la gente está diciendo que va a seguir bajando, puedo vender hoy, esperar a que baje y comprar nuevamente para tener una mayor cantidad de Bitcoin. Pero el timing es súper complejo, o sea, poder, estamos especulando, o sea, estamos especulando de que el precio va a seguir cayendo, entonces, pero por ahí puede ser un riesgo de que si tú vendiste y te quedaste con los pesos chilenos, con los dólares y el precio empezó a subir, te empezás a decir, bueno, te empezás a cuestionar. compro ahora, el precio empezó a subir, fue un rebote para seguir bajando y entra la desesperación y después compro de nuevo y el precio bajó más, entonces al fin y al cabo, raya para la suma, tengo menos Bitcoin de lo que tenía antes. Entonces, yo soy más de la postura más tranquila de ir comprando constantemente. Y si el precio cae fuertemente, quizás redoblar el esfuerzo y decir, bueno, puedo invertir quizás un poquito más porque el precio cayó fuertemente y puedo, obviamente, comprar y seguir manteniendo estas posiciones de Bitcoin, que es por lo menos lo que yo he venido haciendo desde ya hace un par de años atrás. Sí, muy buena recomendación, Cristóbal, y además que, claro, como tú mencionas, cuando el precio cae mucho por ley, digamos, va a tener a subir el tema de la sobrecompra. Claro, lo que sucede es que muchos inversionistas entran, por eso, por ejemplo, hoy día estamos viendo un rebote de cuando llegó ayer a 39 mil dólares, más o menos, llegó a bajar un poquito los 40 mil, pero muy levemente y después empezó a subir fuertemente porque hay muchas órdenes de compra puestas en los 40 mil, 41 mil dólares. Entonces, empieza a caer el precio y los traders o inversionistas ya tienen sus órdenes puestas en ese rango de precio. Entonces, ahí hay una fuerte compra porque ya hay mucha liquidez que quiere entrar en esos precios. Entonces, hace que el precio rebote y se vea esta sensación que hay que ver con las tendencias a lo gráfico. Si es lo que se denomina un rebote del gato muerto que va, rebota, pero sigue cayendo o realmente un cambio de tendencia. Gráficamente, el cambio de tendencia real para decir, efectivamente, estamos de nuevo en un posible ciclo alcista tiene que estar en torno a los 50, 51 mil dólares, que es cuando las medias móviles de 200 días y 50 días en Bitcoin se cruzan actualmente. Entonces, si llega a superar esos 50, 51 mil dólares el precio de Bitcoin hoy, hay un cambio de tendencia y ahí pudiésemos ver quizás otra crecida en el precio de Bitcoin. De no pasar eso, vamos a seguir viendo precios muy laterales en torno a los 40, 50 mil y si caemos de los 40 mil, 30, 40 mil dólares va a ser el rango de precio al cual se va a estar moviendo Bitcoin. Increíble. Una información bastante interesante para todos los interesados en, marca de redundancia, los interesados en involucrarse en este mundo de la inversión y las criptomonedas. Muchas gracias, Cristóbal. De verdad que la información que nos diste es muy buena. Siento que a la gente que va a escuchar este podcast le va a servir mucho sobre qué decisión tomar y me gustaría cerrar el capítulo de hoy con a qué debemos estar atentos. Tú bien lo mencionaste, estar atento a lo que diga la Reserva Federal, ¿cierto? de Estados Unidos sobre la tasa de interés. Entonces, me imagino que tu recomendación es estar atento a las noticias, estar viendo constantemente quizás algún medio en particular que sea como 100% enfocado en noticias de criptomonedas para que la gente... Sí, hay varios medios que seguir. Claramente esto como son inversiones se mueve mucho por noticias, por anuncio y todo lo que va sucediendo. A ver, hay un par de temas que hay que seguir atento. Todavía está en análisis por parte de la SEC la aprobación de un ETF spot de Bitcoin. Recordemos que el año pasado se aprobó un ETF de futuros de Bitcoin. Entonces, lo que hace es que no invierten directamente en Bitcoin, invierten en contratos a futuros de Bitcoin. ¿Qué bien? Fue una noticia positiva. Le puso el positivismo a Bitcoin y eso fue lo que generó el crecimiento hasta los 69 mil dólares en noviembre. Y hoy día se está esperando algún tipo de aprobación de un ETF spot de Bitcoin. Los ETF spot de Bitcoin sí invierten directamente en Bitcoin. ¿Qué significa? Que un ETF es un instrumento que se traza públicamente en bolsa. Son fondos que se trazan públicamente en bolsa. ¿Qué permite hacer eso? Permite que inversionistas institucionales altamente regulados puedan entrar a este tipo de fondos de inversión porque no pueden entrar directamente a Bitcoin porque no son un instrumento regulado pero sí pueden entrar en un ETF de Bitcoin. Entonces, si inversionistas institucionales grandes fondos llegan y invierten en este tipo de ETF lo que hace el fund manager que tiene mucha liquidez que tiene que ir a comprar Bitcoin. Entonces, eso lo que va a generar es que va a llegar una demanda fuerte de Bitcoin y va a poder obviamente hacer subir o crecer el precio de Bitcoin. Entonces, es muy importante seguir atentos a esa noticia que entiendo yo por ahí por febrero debiésemos tener o finales de enero algún tipo de respuesta por parte de la SEC. Lo otro, obviamente, seguir los temas del mercado financiero tradicional, lo de la variante Omicron, las tasas de interés, la inflación, eso va a seguir siendo un ruido constante en este momento y obviamente también ir viendo los temas relacionados a las regulaciones. Este año va a caer fuerte, temas regulatorios yo creo que sí también positivos dentro del mercado del rubro porque también va a permitir el ingreso o el acceso de más de estos inversionistas institucionales y sobre todo también lo que está sucediendo en Estados Unidos que generalmente marca un poco la tendencia respecto a las monedas estables o las stable coins que si bien ya se ha anunciado que no se van a prohibir, sí se van a regular, entonces también puede implicar algún tipo de señal con respecto a Bitcoin. Medios para seguir hay varios, hay una industria ya cripto bastante desarrollada, está criptonoticias.com que es uno de los portales más antiguos que cubren todo lo que son cripto en español, está Cointeleraf en español también, está BeInCrypto en español también, está DiarioBitcoin, Criptotendencias, hay varias fuentes de medios bien especializados en cripto cubren todo lo que son Bitcoin y todas las criptomonedas y también todo en español, así que pueden seguir esos medios que son los que yo sigo constantemente y con eso pueden, sacan notas todo el día, o sea, todo el día se está moviendo esta industria se sacan más o menos como 30, 40 notas diarias entre todos estos medios, entonces eso te va a servir mucho para poder ir conociendo más lo que está sucediendo y mantenerse al día y por supuesto si quieren seguirme en redes sociales como Chris Pereira G Chris de Cristóbal hasta la T Pereira G estoy en Twitter en Instagram y feliz de poder resolver todas las dudas que puedan tener en este mercado. Genial, genial profesor muchas muchas gracias por este espacio por estas 20 minutos aproximadamente donde nos diste muchos tips muchas recomendaciones y también te agradezco por esta por esta instancia donde nos diste varios medios a los que estar atentos donde definitivamente va a jugar a favor o en contra de nuestras decisiones de inversión en Bitcoin y en la otra Cristóbal muchas gracias que estés bien y espero que nos veamos pronto para seguir conversando sobre este tema vamos viendo si el Bitcoin va cayendo va subiendo y obviamente te vamos a contactar de todas maneras feliz de poder compartir con ustedes esto y nada lo que pueda ayudar y aportar cuente conmigo que estés bien chau chau y y y y y y